Y ante las denuncias de falta de insumos médicos en el Hospital de Niños Baca Ortiz de Quito, las autoridades responden, afirman que la atención en la casa de salud está garantizada. Aquí está un informe de Carla Delgado. Un médico del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito denunció falta de insumos en varias áreas de esta casa de salud, lo que según argumentó pone en riesgo la atención a estos pacientes vulnerables. Tenemos un problema muy grande, que tenemos que inclusive reutilizar las batas que son desechables, los gorros desechables, las botas que son desechables. Situación que preocupa más, por cuanto en esta casa de salud también se atienden a niños con COVID-19. Sin embargo, el gerente del Hospital Pediátrico Adrián Vega niega la falta de insumos. Estamos absolutamente abastecidos de todos los equipos de protección personal, únicamente los guantes de manejo son aquellos que en realidad en este momento están en proceso de compra. Hemos tenido alguna dificultad con la compra de los guantes de manejo, los cuales han sido reemplazados por los guantes quirúrgicos, para que obviamente todos los médicos tengan todos los insumos necesarios. Además sostiene que la atención a los infantes en esta casa de salud está garantizada, al igual que la dotación al personal sanitario. El hospital ha garantizado totalmente la atención de los niños, tanto con COVID como los niños no COVID, que evidentemente estamos atendiendo en el hospital y llegan al hospital fruto de cualquier accidente, que puedan ellos tener incluso todo el área de cirugía está plenamente habilitada para poder responder ante las necesidades de los niños y niñas que llegan al hospital Baja Ortiz. En el hospital al momento existen siete áreas COVID y se ampliará una más en los próximos días.